¿Estás cansado del molesto cablerío de los viejos audífonos? ¿Ya no funcionan y te haces bolas con ellos? ¡No más! No tienes por qué quedarte en silencio, cuidándote de tu música favorita Porque llegaron los nuevos Master Hardbeats Pro Los extraordinarios audífonos inalámbricos recargables De alta fidelidad, vía Bluetooth Disfruta de tu música favorita sin limitaciones Hasta por 8 horas continuas ¡Llama ya! ¿Para qué sufrir con limitaciones? Que solo estorban y distorsionan el sonido ¡No más! Una vez que pruebes los nuevos Master Hardbeats Pro No querrás quitártelos Y los disfrutarás mucho Ideal es para ejercitarse cómodamente Vive la experiencia de no más cables Vive libre Hardbeats Pro ¡Llama ya!